Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento nuevo en la comuna de San Miguel Tiene orientación poniente, con terraza y vista despejada Tiene piso de cerámico en línea, comedor y cocina La cocina está amoglada y tiene por aquí comedor diario Tiene conexión a gas de ciudad para la instalación de la cocina Tiene por aquí también el espacio para el refrigerador Las ventanas son termopanel y tiene papel mural en todas sus paredes Cuenta con tres habitaciones, tenemos una por aquí alfombrada con su closet La segunda por aquí en espejo, también alfombrada y con su closet Tiene por aquí en el pasillo un lugar como para instalar un escritorio o un closet adicional Tenemos por aquí la habitación principal, muy amplia Con walk-in closet Y por aquí tenemos el baño con tina Cuenta también con extractor Por acá y también con la conexión para la lavadora Está cercana a la estación de metro departamental de la línea 2 Y se pueden realizar visitas tanto presenciales como por streaming con cualquiera de nuestros homers